Hola, bueno lo que voy a mostrar ahora es unos dibujos que hice en estos días y bueno, este es el primero que hice, un Goku y su Superman, ahí lo pueden ver no sé, pónganlo en los comentarios cual te gusta, lo voy a enumerar, este es el 1 y lo voy pasando en orden bueno, comenten si les gustó el primero después el segundo, que es este de Vegeta tiene muchos detalles, me duró un par de horitas después este Hulk, que bueno, este ya sé que va a ir mal porque es lo medio chueco hay un Pennywise de 1999 creo y por último, que está al revés es un Superman de cómic si les gustó denle like y bueno y si quieren que haga videos mostrando mi dibujo o dibujando cosas que me digan en los comentarios bueno bye bye ¡Gracias!